Muy oportuno se determina que el tiempo debe ampliarse. En este es un momento oportuno porque ellos tienen los módulos en rediseño. Entonces, no tienen ninguna implicación porque los temas que ellos se están definiendo no varían. Lo que se está ampliando es el tiempo de práctica, que efectivamente en un técnico es muy pertinente que el estudiante tenga un espacio amplio de práctica porque la intencionalidad es esa. Así que curricularmente no tiene ninguna implicación. Más bien, yo creo que es meritorio que a partir de una autoevaluación se esté revisando y haciendo un ajuste en beneficio del estudiante. Sí, tal vez ese dato es importante. Bueno, los considerandos que esto surge raíz del proceso de autoevaluación del técnico. Ok, entonces, yo someto a consideración del consejo la solicitud de extensión. Y si estamos de acuerdo, pues le daríamos el aval para que haga este cambio. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, solo para este técnico, sí señor. Muchísimas gracias entonces. Tenemos visitas hoy, ¿verdad? Buenos días. Bueno, hoy nos acompañan, como ustedes saben, hay un trabajo que se viene realizando a partir de algunas prioridades, por lo menos aquellas que dentro del plan académico se pueden considerar. Recuerden que todavía estamos esperando los lineamientos de política institucional para poder avanzar en algunos temas. Pero en aquellos temas donde sí podemos avanzar, algunas compañeras de investigación y de la vicerrectoría académica, de diversas unidades académicas, se han formado en grupos para poder avanzar en ciertos temas. Uno de los temas que es de interés de desarrollo de la vicerrectoría de investigación ha sido el tema de la innovación. De hecho, hay una red también y un nuevo de red en esta materia. Dentro del grupo de trabajo que apoya, digamos, todo lo que nosotros hemos podido avanzar en lo que se desprendió de las medidas.